Música Me encuentro Que me lo marque el tema, por favor Canaliza conmigo Música ¿Murió realmente alguien en ese sótano? Música ¿En serio? Estamos en el sótano, ¿no? Bueno, pues con el trípode este voy a enfocar arriba, el pasillo Música Ahora si estoy viendo el pasillo Ya si puedo ver si hay alguien desde aquí Música Bueno, pues ya estamos en la parte de abajo Hemos puesto aquí un sensor de luz Enfocando en este salón El K2 en esta parte, en la chimenea Aquí lo tenemos ¿Ha puesto algo más por allí? Hay un detector de movimiento en el pasillo Bueno, se ha encendido porque he pasado yo En el pasillo tenemos este detector Vamos a utilizar un poquito el péndulo Música Música ¿Cuál es mi C? Música Si es en vertical No todo el mundo es igual Para ¿Cuál es mi NO? Música 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 Para la presión azul no es así. Para. ¿Cuál es mi noceo que quiere contestar? Es al... ahora. En el sentido contrario de las agujas del reloj, ¿vale? Vale, para. Se encuentra. Vale, ahora está moviéndose, pero porque está ya en búsqueda, ¿vale? Está ya para que yo le pregunte. Ajá. ¿Se encuentra alguna entidad aquí con nosotros ahora mismo? Está empezando a coger velocidad. Vale. Para. ¿Dónde te encuentras? Que me lo marque el péndulo, por favor. ¿Vale? Ha empezado hacia... hacia mi izquierda. Está al lado de la chimenea. ¿Vale? Para. ¿Eres el señor de la casa? No. ¿Vale? 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 Estoy un poco dudando, eh? ¿Vale? ¿Vale? Me está empezando a decir que sí. Claro, es que va a decirle la señora de la casa. Claro, es que ella no vivió en esta casa. ¿Qué ha hecho el péndulo? ¿Qué ha hecho el péndulo? Que no lo estaba mirando. Es que ha hecho algo raro. ¿Vale? ¿Vale? ¿No te acuerdas la carta que estás haciendo? Que te estás moviendo, ¿Verdad? Se está yendo hacia ti, Toni. ¿Hacia mí? Sí. ¿Por qué te acercas a Toni? Habla. No quiere. No pasa nada. ¿Habla? Yo si te puedo escuchar E incluso Aparatos que tenemos Pueden registrar tu voz ¿Te apetece hablar? No, no quiero ¿Serías capaz de ponerte Delante del aparato blanco Que está detrás de María? ¿Se encendería una luz? No te hace ningún tipo de daño ¿Lo tienes ahí? Mira lo que está haciendo Se está yendo Para donde está el senso de movimiento Y el K2 ¿K2 lo tenemos ahí? ¿Puedes hacerlo reaccionar? Yo sé que tú tienes esa fuerza Te animo a que lo hagas Hazlo O estás otra desmintiendo ¿Podrías dar algún tipo de golpe? Donde quieras En el techo En el suelo Tira una piedra Como hiciste arriba Que nos tiraron una pequeña piedra Al ladrón Estación Perl ¿Otra vez? ¿Tú ves esta casa como está? ¿La ves? No Claro Claro Entonces no sé qué ver Si dónde vivió O como estaba antes Pero claro Estamos viviendo de aquí O sea A ver ¿Tú viviste entonces en estos terrenos? ¿Sí o no? Sí Vale Pero tú ves esta casa Donde nos encontramos Tony y yo ¿Tú la ves? No Vale ¿Y a nosotros nos ves? No quiero decirlo O no sabes ¿Vale? Pero si me escuchas ¿Me escuchas? Me escuchas y por qué me contestas Vale ¿Vale? Canaliza conmigo No ¿Por qué? ¿No tienes energía suficiente? Ah Me dice que sí Muy bien Pero no le da gana No quiere ¿Vale? ¿No quieres? ¿No quieres hacerlo? No quiere Evidentemente esto es cuando ellos quieren Vale Bueno pues no No te voy a obligar Pero me encantaría Que canalizaras conmigo Y que habláramos ¿Y sabes por qué sigues aquí? Lleva un pañuelo en la cabeza Un pañuelo ¿Trabajabas en el campo? Sí Mira, te escuchamos todo algo ¿Tú eres familia Del otro hombre con el que contacté? ¿Eres familia? ¿No? ¿Eres familia? ¿Vale? ¿Te estamos molestando? ¿Te molestamos? Hostia que la molestamos ¿Vale? Bueno pues te dejamos Sigue aquí Sigue tu camino Haz lo que quieras Te deseamos lo mejor Te deseamos mucha luz Y mucha paz Y mira como se queda Que he lavado El péndulo Como diciendo hasta aquí ¿No? El lavado Muchas gracias por contestar Vamos a acceder a Zota ¿No? ¿Eres capaz o te grabaré robando? Pues muy posible Es muy posible ¿Roharás tú? Puede ser También Pues ya estamos En el famoso sótano De esta casa ¿Qué ha dicho? Aquí se puede ver El agujero Pero por arriba Es un pozo ahí El otro día lo estuve mirando Y es un pozo ¿Sí? Es un pozo hacia allí Yo he llegado a pensar Que puede ser hasta un camino Oculto Que comunicara ¿Ves? Porque es que ahí ¿Ves? Es un túnel O un pozo hacia adentro Sí, sí Qué extraño No sé No Vale Pues Vamos a dejarla Cerquita de la cámara Para que se escuche bien Voy a ponerlo en un detector ¿Vale? Sí, hacia afuera Eso que veo ahí ¿Fue un pozo? Hombre ¿Era un pasadizo secreto? Espérate Estoy subido, ¿eh? Bueno Vale Ahí lo he puesto Como más Vale, voy a coger Correr Corremos peligro Aquí abajo ¿Puedes decir vuestros nombres, por favor? Madre mía Podéis decir ¿Quién vivió? Hace mucho tiempo En estos terrenos, por favor ¿O qué pasó? ¿O qué pasó? Con ese niño Que nos hemos comunicado Ante arriba En la azotea En el interior del torreón Y con La supuesta madre ¿Podéis decir Quienes eran? Irse No ¿Os den? Eso me parece escuchar Madre mía Que os den Que os den Bien, bien ¿Queréis contarnos algo? ¿Murió realmente Alguien En este sótano? No No Sin paz ¿No tenéis paz? ¿Os estamos molestando Con Nuestra presencia aquí? Sí 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 ¿Quiénes son? Pero no venimos a molestar Venimos a comunicarnos Con vosotros Queremos saber Quienes sois Nadie es capaz de decir nada Vete Vete Me da sensación como si hubiera alguien sentado en la escalera ¿Sí o qué? Me da sensación Se escucha como Arriba Como un taponero ¿No? ¿No? ¿Hay alguien sentado en esa escalera? Mira Mira Los pelos de punta Es que Me parece ver la silueta De un niño sentado Agarrándose la rodilla ¿Tú no lo ves? No ¿La forma? No sé si esto es capaz de verlo Desde aquí Bueno Es lo que me está dando a mí La sensación De un niño sentado ahí Con las manos a la rodilla Tú sabes cómo se sientan ¿Eres Carlos? Carlos ¿Estás sentado en la escalera? Sí está Sí está Mira Los pelos Mira ¿Qué chulo? ¿Lo has escuchado? ¿He escuchado algo? Es que me parece ver la silueta ¿Tú no la veis? No Ahí sentado ¿Estás sentado ahí? Está calvizando contigo Mira Acabo de captar un orbe Sí, ok Y mira Estamos totalmente quietos No sé si Si puede ser porbo Sí, pero porbo ahora A ver Carlos ¿Qué? ¿Estás ahí sentado En la escalera? Mira, mira ¿Eh? Sí Otro ahí ¿Eh? ¿Por qué no te acercas A nosotros? No ¿Serías capaz De mover el tubo Ese que está ahí En el techo? ¿Agarrarte a él? No 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 Por favor Irse Y giros Sí Pero Uy Esto se ha echado ahora ¿Eh? Pero ¿Quién Nos está echando? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Tú te acercas? No me entendí No me entendí ¿Tú te parece que tú me escuchas Como estando andando arriba? Es que con el robo de los pirinos Lo pillo A ver si es esto Que soy yo que estoy poniendo la mano Tío, no tío Estoy poniendo súper intranquila ¿Eh? ¿Hay alguien arriba? ¿Fuera? Yo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Un avión ¿Qué es? Es un avión Creo A ver, páralo Hola Estoy listo para conectarme Sí, sí Es un avión Es un avión Qué susto Ya no veo la silueta ahí ¿Ya no? No Estaba ¿Ha sido tu percepción? Uno, dos, tres En el cuarto escalón Pegado al lado En la pantalla En el lado derecho Sí ¿Ha dicho? Ahí estaba ¿Verdad? ¿Te hemos molestado Al entrar Y hemos pasado Por encima tuya? Sí Da igual Os digo ¿Eres el encargado De vigilar Esta parte? ¿Sí? Debo estar conmigo ¿Vale? Sí Ten cuidado con los tubos Te ve lo que marco D ove No, 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 no. Ten cuidado. A ver si es que me ha parecido que no he ido a un avión. Me estoy poniendo un poquito intranquila, es mejor irnos verdad, porque se está poniendo una cosa un poco turbia. Voy a poner un momentito, aquí abajo el sensor de luz, que muchas veces hacen reaccionar el sensor de luz, pero otras veces unos de movimiento, madre mía. Ahora tenemos el sensor de luz ahí y dos de movimiento en este lado. Vamos a hacer una cosa, si eres capaz de encenderme este sensor de movimiento que tengo delante mío poniéndote delante, nos vamos y os dejamos tranquilos. Os hacéis sonar estos de aquí, algunos, con que los hagáis sonar una vez, nosotros nos vamos y os dejamos tranquilos, nos damos por satisfechos. A ver si. 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 y ningún detector, mira aún así te he colocado aquí con la aspiris y con el altavoz y no reacciona, mira ahora se ha reaccionado pero porque lo ha acercado más ¿vale? y ha cogido interferencia de la energía de la fila, otro golpe, arriba, ¿hay alguien dentro de ese pozo? Ahí tienes una, ahí está colgando, ¿corre? ¿tenemos que correr de aquí? ¿os verán? ¿os verán? ¿funeral? ¿os verán? ¿habéis dicho funeral? ¿o os verán? ¿sabéis que día es mañana? ¿algo? y quiero saber tu nombre, quiero saber cómo te llamas ¿por lo menos? no ¿nada? ¿queréis que nos marchemos? ¿sabéis que...? ¿qué? 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 sí, dice bueno nos vamos a ir porque queremos irnos correcto Porque no queréis hacer nada ¿No os gustan los aparatos? Oí, ya La otra vez, activar los sensores de movimiento El senso de luz Uy, no me entera que ha dicho yo Creo que voy a hacer lo que no ha hecho nadie aquí Oye, que caque, tío ¿En serio? Estamos en el sótano, ¿no? Bueno, pues con el trípode este voy a enfocar arriba El pasillo No veo nada Ahora sí estoy viendo el pasillo Y así puedo ver si hay alguien desde aquí Voy a ponerla A ver si se ve Vale, pues Ahora sí Vamos a darle para arriba Otra vez, sí A ver No sé si estará viendo algo ¿Hay alguien arriba? ¿Hay alguien arriba? ¿Os podéis mostrar? Voy a darle desde aquí la vuelta del móvil 390 grados Aunque se meneó un poco Pero yo creo que a esto no se le ha ocurrido nadie Pues no Estaré mareando, ¿no? Porque se mueve mucho, pero ¿Mucho? ¿Subir? Subir ¿Está agarando ahora una mujer? ¿En el pelo? ¿En el pelo? ¿En el pelo? ¿En el pelo o qué? En el pelo ¿Será qué? ¡Uf! Estoy listo para conectarle ¿Qué le ha pasado? No lo sé No lo sé ¿Qué le ha pasado? ¡Madre mía! ¿Y yo? ¿Pero te ha caído a ti o te lo han tirado? No lo sé Si es que lo tenía agarrado todo el tiempo igual ¿Y en el pelo? ¿En el pelo o qué? Vamos que lo tenía así A ver, tiramos otro el altavoz de negro Hola Hola ¡Huye! 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 ¿Por qué tenemos que huir? ¿Nos vas a hacer algo o qué? A ver, escucha el golpe Arriba siempre hay golpe Pero no hay nadie Yo lo he mirado con el... La última vez que estuve en esta casa Se escuchó por las pili Mátalo ¿Eres el mismo? ¿A quién querías que mataran? Bueno, pues nada Nos vamos a marchar Sí Os vamos a dejar tranquilos Y como siempre os deseamos mucha luz y mucha paz Os tenéis que quedar aquí, en vuestro lugar Y no os permitimos que vengáis con nosotros Nos despedimos Nos despedimos Muchas gracias y adiós Yo he dejado a ver si... Bueno... Sueño, he escuchado sueño Justamente aquí es donde veía yo a ese niño sentado En este escalón Y fíjate que tenía... Tenía ahí unos alambres de espino La otra vez que pude... Ahí hay caracol en la esquina La otra vez que viene es que no pude porque estaba inundado Yo no, y a mí que... Habría un montón de ruedas, ¿ahí? Sí, salió ha sido más fácil que entrar Nada, dejamos aquí la investigación En la casa de Sotano Oscuro Os podéis ver ahí En la casa también A ver lo que se ha captado en vídeo Sí, porque la cosa está un poquito tranquilita Está tranquila Pero bueno, el sitio lo merece Pero bueno, el sitio lo merece Es un sitio muy chulo Y siempre es un placer venir A este lugar A este lugar Y si acompaña con María, pues mejor todavía Vale Muchas gracias, Toni Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo Dale un fuerte like Muchos likes Suscribirse Y nada, nosotros nos vemos Y deja comentarios en el cajón de comentarios Comentarios que os leo y os corresponde Ahí está Bueno Un beso Chao Riau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!